Alegría al máximo nivel ¿Y dónde está la más guapa de la noche? Señálela, señálela Señálela, señálela ¿A quién le gusta la cerveza? ¿A quién le gusta el tequila? ¿A quién le gusta el pulque? ¿Pero a quién le gusta el alcohol? Una botella, necesito una mesa Ya no quiero cerveza, necesito un alcohol Son los hombres de show A volar la cabeza ¡Vámonos arriba de la gente que le gusta el alcohol! ¡Vámonos arriba de la gente que le gusta el software! ¡Vámonos arriba de la gente que le gusta la entrega! Y esas palmas al ritmo de la música, ¿dónde están? Que se mueve el pisto jóvenes, en la media embarcación y media y vamos a llegar al máximo nivel, saltando, saltando, saltando. ¿Y dónde están los chapurrucos más alegres? A lo que está en todo el mundo. A ver esas palmas, esas palmas. Y todo el mundo bailando al ritmo de la música. A ver señores, levanten la mano a las solteras y divorciadas. Primero muevan su cabeza, todo el mundo. Ahora todo el mundo mueva los hombros. Las mujeres muevan la cintura y los hombres muevan la panza. Manos arriba, manos arriba. Las mujeres muevan la cintura y los hombres muevan la cintura. Cuatro, los hombres muevan la cintura y los hombres muevan la cintura. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!